¿Qué es la Consejería de la Inversión Europea? La Junta de la Diputación ha ido avanzando en la obra, pero por desgracia no es un proyecto que hayamos conseguido terminar todavía. En principio es una instalación municipal donde la Junta iba a colaborar, pero esta, como todas las demás instalaciones de este tipo, son siempre municipales. Lo único que, al ofrecerse también para el centro educativo, para poder realizar allí la actividad de educación física correspondiente o en relación a oportuno, la Junta entraba a colaborar, pero no deja de ser una instalación municipal. ¡Gracias!